Actualidad y noticias del mundo. El huracán Lein de categoría 3 se acerca a las islas de Hawái. Se estima que las intensas lluvias asociadas con el ciclón tropical impactarán en ese estado esta semana. El huracán Lein de categoría 3 podría acercarse peligrosamente a las islas de Hawái esta semana, según informan medios locales. Este lunes, Lein continuó fortaleciéndose en las aguas del Pacífico Central con vientos sostenidos de 200 kilómetros por hora y ráfagas aún más fuertes. El Centro de Huracanes del Pacífico Central reportó que el huracán estaba ubicado unos 1.320 kilómetros al sudeste de la capital del estado, Honolulu, y que se desplazaba hacia el oeste a una velocidad de 22 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico Nacional estima que las intensas lluvias asociadas con el ciclón tropical impactarán en el estado esta semana. Mientras tanto, el Centro de Huracanes indicó, basándose en las últimas tendencias del pronóstico, que los impactos directos en las islas parecen ser cada vez más probables. Actualidad y noticias del mundo. Estaremos al pendiente de más información.